Se me parte el alma sin temor Y a mi dereza mi vida sin razón Ven con tu lado por favor No permitas que se acabe mi ilusión Los días son muy tristes, tú no estás Mis brazos ya no sienten tu calor Mi boca ya me besa con pasión Y ya no siente más tu paro quitar Ven junto a mi lado, ven abrázame mi amor No atormentes a mi pobre corazón Dime que me quieres, que me amas de verdad A tu lado termina mi soledad Se me parte el alma sin tu amor Y ya no llegues a mi vida sin razón Ven junto a mi lado por favor No permitas que se acabe mi ilusión Los días son muy tristes, tú no estás Mis brazos ya no sienten tu calor Mi boca ya me besa con pasión Y ya no siento más tu paro quitar Ven junto a mi lado, ven abrázame mi amor No atormentes a mi pobre corazón Dime que me quieres, que me amas de verdad A tu lado termina mi soledad Ven junto a mi lado, niña hermosa Vuelve a mí, ya no puedo seguir más sufriendo así No puedo dormir con tus recuerdos sobre mí Que mis lágrimas empiezan a salir Ven junto a mi lado, ven abrázame mi amor No atormentes a mi pobre corazón Dime que me quieres, que me amas de verdad A tu lado termina mi soledad